Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Morelos, invitan a los padres, madres y tutores a que acudan a los módulos de vacunación que se instalarán en las siguientes sedes. El día 9 en la presidencia de Xochitlpec, el día 10 en la cancha de baile de Tlaltizapán, el día 11 en la cancha de usos múltiples de la colonia Santa María en Cojutla, el día 12 en el Zócalo de Yecapíxtla, el día 13 en la ayudantía de Casasano en Coautla Morelos. Estas actividades están dirigidas para aplicar y completar esquemas de BSG, hepatitis B, hexavalente, rotavirus, vacuna neumococo y vacuna SRP. Esto es para los menores de 10 años. Es importante mencionarles que los niños que cumplan este año 18 meses deberán recibir una dosis adicional de la vacuna SRP. También esta actividad va dirigida a las mujeres embarazadas. A ellas se les estará aplicando la vacuna TDPA. Es importante que acudan a estas actividades con la finalidad de prevenir enfermedades y también hacerles saber que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir la infección por COVID-19.